Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en la estación Don Celar, en el partido San Vicente, en el ferrocarril Roca, Mar del Plata, perdón, Serial, Constitución Mar del Plata. Bueno, vamos a ir un poco, es un andén que se hizo para que pararan los servicios locales. Bueno, lo que podemos observar, se nota que era un cabin para las señales o cambio de vía. Si alguien me puede comentar qué era ese cabin. Bueno, caminamos sobre la punta del andén. Para el lado, Constitución. No hay mucha frecuencia de tren en ese sentido, para ambos lados. Bueno, ahora me arrancamos para el lado Mar del Plata. Bueno, acá estamos mostrando un poco el edificio de la estación. El andén 2, el otro sería el andén 1. Vemos que están los horarios y para apoyar las UDES. Bueno, caminamos hacia el cartel. Bueno, primero vamos a ir mirando que en la mayoría en todas, en algunas estaciones hay y en algunas no. Sería como algo para tomar agua o no sé qué será eso, que la mayoría tendrán las estaciones. Bueno, caminamos con el andén 2. Una tarde agradable, después todo que hizo AC. En dicha estación. Observando todo. Y se nota que se mantiene preservada la estación. Bueno, ahí está el cartel Doncelar. Vamos acercándolo un poco más. Estamos caminando hacia el lado de Mar del Plata. Bueno, tenemos perros de fondo, se escuchan, ladran. Hay colectivos que te llevan al pueblo ese, la línea 338. O hay uno que va de esa zona, de esa localidad a San Vicente. Decor, que sería la 338, hasta Doncelar. Que va hasta Colorado Branson. Voy a seguir mostrando el edificio de la estación. Bueno, vamos a acercar un poco a la cámara para que se vea. El andén, que dice Andén 2. Y la Virgen de Luján. No se olviden de suscribirse al canal. Los veremos en la próxima entrega. Muchas gracias. 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 Gracias.